hola hola cocinillas muy buenas a todos y muy bienvenidos a vuestro canal de cocina bueno mirad hoy vamos a hacer una receta muy rica muy fácil muy económica muy típica de la zona de la cerdaña se llama trinchad de la cerdaña pero o también le llaman trinchad de col y patata en fin en cada sitio lo llaman de una forma y esto es típico de la zona de cataluña la parte norte ya pegado andorra incluso además es que la zona de la cerdaña como le llaman también incluye algunas zonas de andorra vale no es sólo cataluña así que vamos a empezar porque ya veréis qué fácil y qué cosa más rica mirad yo tengo dos patatas peladitas y lavaditas que las podemos entre bueno y ahora sí va a poner enteras pero no tiene mucho sentido los vamos a poner a trozos vale vamos a hacer dos o tres trozos como queráis ya queréis poner entera también es perfecto no pasa nada así y vamos a poner en mi caso una coliflor pequeña esta receta la original se hace con repollo rizado o col rizada pero no se hace con col y flor lo que pasa que bueno antiguamente evidentemente pero ahora se hace con corrizada se hace con col y flor e incluso la he visto hasta con brócoli vale la podéis hacer con el tipo de col que más os guste pero que sepáis que la original es con col rizada o repollo rizado como le llaméis así que yo tenía una col y flor pequeñita y la vamos a poner porque a mí con col y flor me gusta más que con repollo pero ahí lo dejo es una cuestión de gustos y le vamos a poner sal vale todo esto así tal cual nos lo vamos a llevar al fuego y vamos a esperar a que esté todo bien blandito para sacarlo luego os digo el tiempo que lo hemos tenido a partir del momento que comience a hervir vale luego os lo confirmo bueno mira esto lo tenemos cocidito está súper blandito que nada más que mirar con tocarlo un poquito se deshace tiene que quedar muy blandito yo he tardado 45 minutos pero dependerá mucho de cómo tengáis el fuego de fuerte etcétera vale vosotros simplemente pinchad y cuando veis que está blandito que entra bien el cuchillo lo tenemos bueno pues vamos a poner el fuego vamos a ponerlo de momento el mío va hasta el 9 lo voy a poner al 7 vale porque quiero tostar dos lonchas de bacon y cuando las tengamos bien tostaditas las apartaremos bien tostaditas por las dos caras ya empieza a sonar y las apartaremos porque queremos que se queden crujientes si queréis lo podéis hacer al microondas también la podéis meter en el microondas pues un par de minutitos y se os quedarán crujientes pero a mí me gusta más hacerlas al fuego y ya que voy a utilizar esta cazuela para hacer el trinchar pues ya al mismo tiempo que se quede el sabor del bacon ahí aunque le vamos a poner más bacon a taquitos pero bueno lo que quiero conseguir con esto es que se quede tostadito y crujiente así que volvemos enseguida ahora en cuanto lo tengamos bueno unos minutitos y tenemos el bacon aquí súper mega tostadito así que lo vamos a apartar y ahora sí aquí vamos a bajar un poquito el fuego porque está muy fuerte vamos a ponerlo al 6 vamos a poner un poquito de aceite de oliva bueno un chorrito bien como unas cuatro cucharadas aproximadamente vale que tenga bien de aceite y vamos a poner en mi caso hay tres dientes de ajo que queréis poner más perfecto que queréis poner menos también que queréis picarlo más pequeñito también a mí el ajo me encanta entonces no me molesta encontrarme los tropezones de ajo pero si no os gusta os podéis hacer los 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 las laminitas de ajo más pequeñitas y enseguida porque veis el ajo empieza a bailar ya se mueve solo vamos a poner bacon bacon cortado a taquitos en mi caso hay 125 gramos pero podéis poner la cantidad que queráis esto como siempre no es como como las recetas dulces de bizcocho o tartas demás se tienen que llevar una cantidad exacta en cuanto a harina aceite huevos expitales esto es un poco da un poco igual se trata de una cosa es que la cosa que os guste mucho le ponéis más en la que os guste menos le ponéis menos o directamente la eliminamos así de sencillo y nada le vamos a dar un par de vueltecitas nada más no necesita mucho porque se va a terminar de hacer ahora aunque sabéis que el bacon ya está cocido y aunque nos lo comiéramos tal y como sale de la nevera nunca lo comeríamos todo porque está cogido ya así que esto ya después de un par de vueltecitas lo tenemos ahora sí que vamos a añadirle la patata y la coliflor que hemos cogido de qué se trata ahora puede ir moviendo moviendo que se vaya rompiendo se vaya deshaciendo y todo esto se tiene que ir rompiendo se tiene que ir deshaciendo aquí con lo que queráis yo lo estoy haciendo con la lengua pastelera pero utilizado que tengáis más a mano hay hay unos aplastadores como este por ejemplo veis que esto es esto es para aplastar lo podéis utilizar también si queréis pero yo no soy mucho de utilizar este aparato la verdad sí que lo voy a hacer un poco al principio para quitarlo más gordo y luego ya el resto a base de moverlo se va a ir rompiendo ya veréis que es una receta espectacular ya no lo voy a romper más ya con esto es más que suficiente porque ahora con los movimientos que le vamos a dar con los meneos que le vamos a dar se va a romper del todo así que esto ya fuera no le hemos puesto sal con lo cual vamos a ponerle sal hemos puesto un poco de sal al cocer pero vamos poquita de todas formas yo no le voy a poner mucha y para rectificar siempre estamos a tiempo y vamos a ir removiendo esto lo dejamos un poquito que se tueste un poco la parte que hay pegada abajo a la sartén y cuando nos parezca volvemos a mover y así vamos que vemos que se queda muy seco le podemos poner un poquito más de aceite que ahora mismo me lo va a admitir entonces en vez de 4 cucharadas le vamos a poner 6 cucharadas de aceite y así vamos a ir haciendo con esto se nos va a ir creando una costrita conforme lo que hay pegado abajo que no hace falta que estemos todo el rato moviendo pero sí que nos vaya a ir muy lejos y controlarlo para que no se nos quede pegado y no se nos tueste demasiado pero sí que tiene que ir haciendo costrita más oscurita vale ahora os lo mostraré en un ratito y veréis que guay recetones recetón mirad he tenido que cambiar de recipiente el trincha porque aquí se me pegaba y veis esto queremos tostadito no quemado mirad cuando yo hago así por aquí abajo ahora veréis quiero mostraros veis eso que está tostadito pues eso lo vamos a ir quitando tostadito no quemado vale lo vamos a ir quitando y lo vamos a ir removiendo si no se os va con la lengua pues utilizar una espatulita de madera vale algo que no raye la sartén y eso lo vamos a ir integrando aquí queremos que se mezcle todo esto estoy poniendo el fuego perdido y es que estoy sujetando la cámara con una mano vale todo eso todo eso que se ve ahí lo tenemos que rascar para que se vaya incorporando si con la lengua no podéis pues eso lo dicho con una espatulita de madera pero se trata de que vaya cogiendo los trocitos esos vale de tostadito que es la esencia de esta receta así que dicho esto yo voy a continuar con ella que ya le queda poquito bueno esto lo tenemos como sabemos cuando lo tengo lo tenemos porque ya vemos que está completamente seco no tiene agua aproximadamente 45 minutos he tardado yo hay que lo hace en modo tortilla vale lo hacen como una tortilla y bueno lo sacan en un plato pues eso como si fuera una tortilla se aplasta bien luego se le da la vuelta y queda como una tortilla también lo podemos emplatar como lo estoy haciendo yo por raciones separadas raciones individuales que es como lo suelo hacer yo en casa cuando lo hago que tampoco es que sea una receta que haga muy a menudo porque lleva un trabajito pero hay que reconocer que es muy económica y cuando la probéis vamos os vais a quedar de piedra porque esto está no no es ese sabor de col vale es un sabor muy suave que queda espectacular os va a encantar os lo aseguro vamos a sacar el aro y vamos a poner las dos lonchitas de bacon que habíamos reservado a ver no sé cómo ponerlas bueno pues cada uno que las ponga como quiera así mismo y a mí me gusta ponerle un poquito de pimienta por encima del molinillo pero esto es una cuestión de gustos vais a ver muchas presentaciones diferentes del chat elegir la que más os guste y aquí tengo para otra persona mi ración es más pequeña esta es un poco más grande pero bueno porque es una persona que comió un poco más así que fijaos qué receta más económica con una coliflor dos patatas y un poquito de bacon bueno un par de ajos así de simple y nada más como siempre yo me despido aquí y como siempre también si os gustan mis vídeos pues ya sabéis like suscripción y activación de campanita para que youtube os avise cada vez que subo un vídeo nuevo besitos hasta el próximo